Revelan detalles de pelea entre Pepe Aguilar y Cristian Nodal por culpa de Casu. Así como lo escuchas, ha sido el portal de noticias TV Notas quien diera a conocer detalles de la supuesta pelea que habría existido entre el cantante de música regional mexicana Pepe Aguilar y el esposo de su hija Ángela, Cristian Nodal. Esto tras las recientes declaraciones que diera la cantante Casu, en donde no solamente negara las palabras de Ángela, en donde incluso diera a entender que habría sido esta la que se metiera en su relación con Cristian Nodal. En medio de la controversia, Cristian realizó una transmisión para contradecir a la madre de su hija. Sin embargo, la improvisación jugó en contra del artista quien tuvo que terminar el live para no discutir con la gente que le escribía. Bueno, pues resulta que muchas personas se percataron que Pepe Aguilar y el hijo de este, Leonardo, estaban siguiendo la transmisión debido a que sus perfiles en Instagram aparecían como conectados. Esto tan solo generó especulaciones sobre una posible presión por parte de la familia de Ángela, con la única intención de que Cristian limpiara el nombre de la cantante. Según lo informado por TV Notas, Pepe Aguilar le recalcó a su yerno que debía despejar toda duda sobre Ángela, pidiéndole que hiciera un en vivo, una entrevista o lo que fuera necesario para aclarar que su hija no era ninguna mentirosa. Sobre todo que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación que existía entre ellos, usando las palabras, mi hija no fue tu amante y eso quiero que digas. Por lo que ante la presión de su suegro, Nodal no tuvo más remedio que realizar un en vivo pidiéndole a la gente que no atacaran a su esposa. ¿Pero será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? De mi esposa no va a andar hablando así. No es nada lo que ustedes dicen. Ella no es un amante. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.